Time Latino Restaurant Week regresa a Filadelfia esta primavera, lo hace con aperitivos y postres gratis con la compra de dos platos principales para la cena. Se extiende desde el domingo 7 hasta el sábado 13 de abril y algunos de los restaurantes son el Mercury, Boca del Mar e Islas Latin Cuisine. Ingrese a telemundo62.com para el listado completo de los restaurantes participantes.